Bueno, en el martes cuando regresamos de esos días de azueto, presentamos el video donde una mujer se iba a lanzar desde el puente de la chorrera que conecta al hospital Nicolás Solano o el Puerto Caimito. Pues voy a conversar con los dos héroes que le salvaron la vida a esta mujer y evitaron que se lanzara de este puente. Me acompaña esta mañana el cabo primero Ronald Aviles y también el subteniente José Sánchez. Buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Y en ese momento cuando ustedes pasan, ¿qué se le vino a la cabeza? ¿Qué hacía esa mujer en el puente y de la manera en que la vieron? Bienvenido. Buenos días. Yo en un recorrido, ya para lo que era Juan Turma, vimos una joven, o sea, a las 4 y 20 de la mañana como inusuales. La vimos como triste, mirando hacia la autopista, que ese es el puente que pasa, el puente vehicular que pasa sobre la autopista. El compañero y yo decidimos, tratando inmediatamente, y cuando llegamos a un lugar de lecho, la joven apenas que nos observa, se sienta en el muro y se lanza de palo. Inmediatamente yo reaccioné lo más rápido que pude y la llegué a lograr sostenerla por el tobillo. Usted la agarra por el tobillo, Ronald, y en ese momento también vemos al subteniente José que no pudo estacionar correctamente la moto y se baja también para ayudarlo, porque en ese momento también usted podía irse al vacío junto a ella de hacer mayor fuerza. ¿Qué sintió usted, José, en ese momento? Bueno, en el momento no pude pensar algo rápido. El momento fue que tengo que ayudarlo, porque no sé, imaginé muchas cosas en el momento y no me dio chance de accionar la moto bien, de ponerle las patitas para que no se cayera. Fue algo al instante. Y por suerte llegué a tiempo y pudimos sostenerla para ir a la salud. Bien, después de este momento, ¿lograron conversar con esta mujer? Bueno, la joven solamente lloraba. No quería conversar con nosotros. ¿Y no le dio motivo por qué se quería lanzar? ¿Por qué iba a tomar esa decisión y no buscar un apoyo? Bueno, sinceramente no, no. Solamente era llorar y llorar. Cuando llegamos a la acudicación de Chorrera, creo que ella conversó un poco con el policía de guardia para que conversara o se comunicara con algunos familiares de ellos. Bien, y ahí queda demostrado que también la policía y ustedes son del tránsito específicamente, no solamente están para sancionar a conductores, sino también para salvar vidas. El mensaje y la experiencia que quedan de ambos ante este caso, que quizás ustedes iban a hacer otra misión y se encuentran con esto, que muchos quizás hubiesen visto a la mujer ahí en el puente y la hubiesen ignorado. Bueno, lo más importante que les digo es que cuando van a salir a sus hogares, le pidan a Dios, ¿verdad? Que vayamos y regresemos con bien. Hablemos con nuestros hijos, con nuestros familiares, con los problemas que tengan, que los conversemos. Porque me imagino que hay un problema en nuestras familias y la mejor solución es conversar y dialogar. Y para nosotros, nosotros nuestro trabajo es proteger y servir, ayudar a la comunidad en los momentos más necesarios y que estemos ahí presentes. ¿Puso alguna resistencia esta joven? Porque ustedes me hablan de joven, quisiera saber más o menos la edad, no el nombre ni nada de lo demás, sino la edad. ¿Puso alguna resistencia cuando ustedes la agarran en ese momento? Porque usted la agarra por el tobillo prácticamente y a punto de irse al vacío. Bueno, en ese momento cuando yo la agarré por el tobillo, mi compañero vino, me ayudó, ella como que reacciona y ya da la mano. En el video se observa cuando ella da la mano y la regalamos una vez. Pero nosotros le hicimos varias preguntas, ¿Cómo estaba? ¿Cómo que se siente? ¿Por qué se quiso avanzar? ¿Por qué no decía nada? Y ya tiene 19 años. 19 años. Y es lo que venimos hablando, subteniente y cabo, que estamos viendo a los jóvenes que se han afectado mucho con su salud mental y hay que prestarle atención. Yo le agradezco a ambos estar con nosotros esta mañana contando parte de esa experiencia porque hoy se pudo salvar esta vida gracias a que ustedes estaban pasando por ese lugar y el reconocimiento entonces que se le hace desde acá por esa buena labor que realizaron y evitar un suicidio principalmente de esta joven de tan solo 19 años. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.